Muy buenas tardes. Vamos a ver lo de este gobierno es de auténtica vergüenza. Es decir, el señor Pedro Sánchez tiene 53 millones de euros para rescatar a una compañía chavista como es Plus Ultra. Una compañía residual en el ámbito del transporte de viajeros, con prácticamente una aeronave, como quien dice. Este, insisto, está en el puesto de los colistas en cuanto a compañías aéreas en esto del sector turístico. En cambio, por ejemplo, para una vacuna española que se está investigando de cara a la lucha contra el coronavirus, el señor Sánchez ha decidido que la cantidad que se va a destinar a esa investigación es de, ojo, sienten ustedes, 700.000 euros. No, no, ni tan siquiera un millón. O sea, es que son, prácticamente son 70 veces menos lo que va a dedicar el señor Sánchez a la investigación de una vacuna española contra el coronavirus que al rescate de una aerolínea chavista. Yo, de verdad, me quedo guate difuso. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo en España, señores. Al final, Pedro Sánchez está siendo un alumno aventajado del más rancio chavismo. Y eso, supongo que me imagino que debe ser por influencia del que hasta ahora todavía sigue siendo su vicepresidente segundo, el señor Pablo Iglesias. El señor que a lo mejor se queda en paro después del 4 de mayo. En fin, insisto. Esto es España, lamentablemente. Este es España, siglo XXI, año 2021. Y tenemos, por lo que tenemos, que mientras cogemos y seguimos ninguneando a la ciencia, pues seguimos dando dinero a las puertas a los amigos narco chavistas. En fin, esto es, de verdad, no me extraña que haya muchos que se quieran ir a Portugal o a cualquier sitio antes que seguir aquí en España. Insisto, no me extraña en absoluto. Muy buenas tardes y que tengan los calles o muy feliz martes.